Aquí estamos para convertir este contenedor en una vivienda. ¿Qué nos vamos a dedicar hoy? Al suelo. Después de 345.823 tornillos, vamos a quitar los otros. Hemos hecho servir el gato del coche, lo hemos puesto por abajo y hemos ido haciendo para acá. Vamos a empezar a cortar toda esta cantidad de tornillos que se ven aquí.